Miren, así están estas lilis hermosas, ya todas están rellenas, aquí ya florecieron estas dos, miren, las fueron las primeras y estas son las últimas, miren qué belleza, estas son las únicas que me están floreciendo esta temporada, siempre más esta temporada pero no me florecieron y ni me van a florecer porque les comí el conejo, pero para la próxima temporada tendremos este tipo de lilis y estas son de la temporada pasada, miren qué belleza, miren qué fondo, qué hermoso, vieron nada más, ese y el color amarillo, el color amarillo ya está terminando también, miren, miren qué belleza.